Esa casita que se asemeja a un castillo suizo es un verdadero refugio en el corazón de Caballito. Víctor Martínez 42, en el centro geográfico de la ciudad de Buenos Aires. Hace más de un año que abrimos las puertas a el encuentro, así lo llama la historia que tiene la casa. Historia de calles rodeada de colegios prestigiosos de la zona. Lugar donde hoy, siempre hay espacio para charlas de café y buenos brindis en variedad de tragos, cerveza tirada de bariloche y especialidad en vinos. Su carta es variada, imposible no cubrir con todos los gustos, desde picadas con fiambres y quesos de junín y los toldos, calidad en sus carnes en forma de tablitas de parrilladas diversas, Las pastas recién elaboradas con salsas a elección, las ensaladas múltiples, nuestro plato estrella, la RAGUNESA, con su variedad de desbordantes milanesas, papas y ensalada, empanadas que se devoran solas. Pastelería propia para el buen paladar dulcero. Esos somos, el patio RAGUN, un espacio de placer gastronómico. Prometemos buen clima en espacios gratos, buena atención, buena comida. Momentos que suelen convertirse en inolvidables. Especial para festejos y eventos sociales y empresariales. Vení a festejar cumpleaños, despedidas, comuniones, bautismos, casamientos, 15 años o simplemente a disfrutar de una buen almuerzo o cena con tu pareja o amigos. Festejos. Reserva tu espacio al 1.157.544.954, atendido por sus propios dueños, con años de experiencia en eventos van a saber asesorarte. Agenda este dato, Víctor Martínez 42, caballito, caba y g, el patio barra baja RAGUN, s, e, g, u, i, n, o, s. Hacete un rato para disfrutar, te mereces gratos momentos en tu vida y queremos ser parte de ellos. Te esperamos. ¡Gracias!